... Han intervenido Consuelo Armand, vicerectora de la Universidad de Cantabria, Justo Bahameda, director general de Cultura, y Julio Güemez, profesor de Física Aplicada de la Universidad de Cantabria y responsable del Torneón de la Física. La idea es montar una exposición básica con una serie de 20 y 30 diseños relativamente interesantes que permita mostrar muchos de los principios de la Física. Entonces, yo voy a ser el responsable de lo que va a ser esa exposición permanente. Hoy viernes 8 de octubre de 2010 se inaugura un nuevo curso del Torneón de la Física de Cartes. Esto, como digo, desde el punto de vista actual puede parecer una máquina muy sencilla, pero es la primera máquina y lo consiguió. Imaginaos que tú tienes una mina de carbón, que tienes toneladas ingentes de carbón, y resulta que ese carbón lo único que puedes hacer es quemarlo para calentarte. Y alguien viene y te dice, no, no, si es que eso se puede utilizar para mover máquinas. Se han nombrado, entre otras cosas, la importancia de la física y la ciencia para sacar adelante un país. ... premios Nobel de Física, de Química y de Medicina, y esos países van a salir adelante. Esto se va acercando a medida que esto lo vas acercando, cada vez gira más deprisa. Por eso, en el diseño experimental que yo quería, necesito que se disponga en primer lugar de una cierta base que me permita variar la distancia a la que se encuentra el radiómetro, y por eso tendrá que construir una especie de guías sobre las cuales éste se desplace para que se demuestre que va más deprisa o va más lento en función de la distancia a la que se encuentra. Con lo cual, incluso en el diseño se puede poner una especie de regla donde se vea a ciertas distancias con las que se llama lo cuantitativo, a ciertas distancias gira más deprisa. Porque por la mayor parte de vosotros, probablemente habéis visto muchas veces un arcoíris. Otra cosa, que en el diseño experimental que quiero que me hagan, se pueda poner de manifiesto. Por eso, tiene que construir una especie de raíles, por los cuales se pueda simultáneamente hacer experimentos con los tres radios. Más o menos uno, cuando pone la mano en un coche que está pintado de negro y ha estado un rato al sol, pues en verano nota que aquello... Y de hecho se puede alcanzar, en un coche que está expuesto al sol durante tiempo suficiente que está pintado de negro, se puede alcanzar sin dificultad temperaturas entre 50 y 60 grados. La parte pintada de negro es la que se aleja de la luz, al contrario de lo que él pensaba, que tendría que ser la parte pintada de blanco, la que tendría que alejarse. Cuando uno sabe un poco cómo tiene la teoría que está detrás de estos radiómetros, lo primero que hace es que al fijarse en este, se fija en un pequeño detalle, que si uno no tiene un poco de idea de lo que está buscando, no se fija. La próxima semana que había pensado en hacer las bolas de plasma, plasma balls, que busquen información por ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Este estaría crudo, no? El duro, al estar tieso y no tal, cuando le paras, le paras. Ah, no tiene invencia. Pues eso, ¿no? Sí, 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 sí. No, vale. Muy bien, muy bien. No sé si estáis viendo ahí, pero ahí ya se está produciendo burbujeo, hay unas burbujas, que es el vapor que se está produciendo aquí, está expulsando el aire y el aire está saliendo por ahí. El torreón fue concebido inicialmente para dar un servicio de física experimental a los institutos de... Se trata de utilizar como aula de extensión universitaria el interior de la emblemática construcción medieval del torneón de Cártes. ...aporta energía suficiente como para que la cartulina salga disparada, la ola en principio no se entera... De acuerdo con los términos de colaboración establecida entre el Ayuntamiento de Cártes y el Aula de Ciencia de la Universidad de Cantabria, durante el curso 2010-2011, el torneón de la física de Cártes se abre a colegios e institutos. ... ... ... ... Gracias por ver el video.